¿De dónde vienen ustedes? Muy buenos días, nos trasladamos desde la nave institucional donde Onda Fuerteventura está desarrollando hoy su trabajo de radio y de televisión hasta la zona de productores. Como pueden ver, nos lo mostrará nuestro compañero Jonathan, la llegada de los escolares, cientos de escolares de todos los centros educativos de Fuerteventura, está llegando de forma escalonada. La primera vez que estos escolares desde el año 2019 visitan esta feria y muy probablemente de las pocas excursiones de las que han podido disfrutar a lo largo de los últimos dos años y medio de pandemia. Como ven, perfectamente protegidos del sol en un día en el que se está portando muy bien la temperatura desde la granja experimental de Pozo Negro. Menos calor, menos calima que a lo largo de estos días y una jornada en la que van a disfrutar de los talleres. Van a aprender cómo se hace un queso, van a aprender de dónde sale el aceite a través del trabajo de procesamiento de la almazara y también a disfrutar de los deportes vernáculos. Nosotros nos hemos trasladado hasta una zona en la que a partir de las 11 y cuarto de la mañana habrá una visita institucional. Y es que ayer todo se ciñó a esa nave en la que los representantes políticos, gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Fuerteventura y ayuntamientos, pues bueno, se reunían en esa nave, pero hoy van a conocer el trabajo de todos los productores. Como vemos por aquí, el primero, el primero que además está ofreciendo degustaciones a todos los escolares, es la panadería Mazacote, con la que vamos a hablar inmediatamente. Me disculpan un segundito. Panadería Mazacote, muy buenos días. Buenos días. Un año más en Feaga. Sí. ¿Cuántos años llevan ustedes acudiendo? Pues yo creo que llevamos, la panadería llevamos 20 años abierta y desde los inicios pues llevamos participando en Feaga. 20 añitos seguidos. ¿Había ganas de Feaga? Sí, muchas, muchas ya. Ya se echaba mucho de menos y los clientes nos echaban de menos también. Había muchas ganas. Cuéntanos con qué han venido, que han venido cargados además. ¿Qué tenemos por aquí? Pues mire, tenemos nuestra variedad de repostería, sobre todo repostería casera, como las hacían nuestras antiguas abuelas. El típico pan hecho a horno de leña, tenemos de millo, de frutos secos, luego tenemos las bolitas de coco, mantecados, todo hecho a horno de leña. Eso es lo que prima en la panadería, menos los fritos porque son pasados por aceite, pero el resto. No llevamos conservantes ni colorantes, nuestra bollería y... Y bizcocho, ¿no? Que tenemos por allí. También tenemos bizcocho, de los panes que tenemos, pues tenemos bizcocho de frutos secos, de matalauva y de millo. Riquísimo además. Sí, qué vamos a decir. Todo muy rico. ¿Había preparado una pequeña degustación para los escolares? Sí, sí, sí. Siempre. De hecho, ahora estaban aquí y nos decían, ¿podemos coger? Digo, claro que sí, es para degustar. Bueno, ¿y cómo se trabaja en el back state, detrás, para preparar toda esta mercancía y además mantener el punto de venta abierto? ¿Cuántas horas hay detrás? Buz, muchísimas. Es más, lo que son las chicas, lo que están detrás, en la panadería y demás. Además, hay tres compañeras, que ellas aquí no vienen, porque aparte tenemos que también cumplir con el reparto diario de nuestro pan a las tiendas y demás. Y luego aquí, de cara a todos ustedes, pues estamos Yanira y yo, la compañera, y con muchas ganas y energía de que nos visiten. De que nos visiten y de que prueben y compren estos productos que además son a un precio mínimo en este caso. La verdad que sí, tenemos unos precios asequibles, es verdad que todo ha subido, porque ha subido todo, pero hemos intentado mantener los productos, el precio de siempre. Ha subido un poquito, porque no vamos a decir, pero no ha sido excesivo en comparación con lo que ha subido la materia prima. Preferimos que el cliente siga comprando y llevando nuestro producto a poner un precio muy excesivo y que no sea asequible a todo el mundo, por así decirlo. Mereida, pues muchísimas gracias, feliz venta, que vaya todo muy bien y que se vuelvan a casa sin peso. Esperamos, esperamos, sí, muchas gracias. Venga, un saludo. Bueno, pues Manadería Mazacote, que es, da la bienvenida en este caso a esta zona de productores, que es la zona tradicional, esa Manadería Mazacote, 20 años acudiendo a Feaga, ahí es nada. Por supuesto, las plantas, claro que sí, recuerdan que se ubicaba siempre en la zona última, prácticamente al final de Feaga. Bueno, pues aquí las encontramos nada más llegar, todo tipo de variedades, de semillas, pequeñas plantas, cactus, acérquese compañero. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, en Feaga también, ¿cuántos años usted acudiendo? Ya tres años, son los que llevamos viniendo aquí a Feaga, sí. ¿Y con qué han venido este año de cargadas? Este año hemos traído, aparte de cactus, trajimos frutales, también varias clases de pimientas, aromáticas, como albahaca púrpura, la novedad que trajimos. Así que un poquito de todo ahí vamos a servir. Vamos a ver esa albahaca púrpura, vamos a ver esa albahaca púrpura que tiene además un aspecto tan saludable, yo creo que se puede ver a través de la cámara, que están perfectamente cuidadas, sin el bichito típico que nos da miedo, ¿no? Sí, muchas veces tienen el bichito, pero están bien hidratadas, la verdad que muy olorosas, como puede comprobar, están genial. Bueno, pues que nos podemos llevar, por ejemplo, un quesito, un tomate y un poquito de albahaca y ya tenemos un plato completo. Y lo alineamos con un poco de aceite de Fuerteventura y ya... Y redondo. Bueno, que vaya muy bien. Muchas gracias, igualmente. Bueno, pues ya ven que normalmente se encuentran en el mercado de la biosfera y que también están acudiendo, lo verán luego además en esa galería donde vamos a fotografiar mucho producto para que lo puedan ver en casa. Más bollería, más, en este caso, más pan. Y bueno, cómo no, la panadería Zenón. La amiga, ¿cómo estamos? Hola, mi amiga, ¿cómo está mi amiga? ¿Apoyándoles, como siempre? Como siempre, de verdad. ¿Qué tal? Bueno, un espacio amplio, ¿eh? Hoy, vamos, no podemos quejar, hoy no tenemos mercancía para llenar el espacio. Bueno, pero eso nada, eso se pone el horno a andar y ya está, ¿no? Eso es verdad, sí. ¿Qué ha traído hasta aquí? Pues mira, rosquetes, ¿cómo se llama? Mantecados de chocolate, de huevo, sin huevo, galletas de sésamo. Esto es pecado, esto es una delicia. Es verdad. Luego tenemos el mantecado sin huevo. ¿Sin huevo también? Y el con huevo. Y el con huevo. Bueno, para todas las personas. Y para todos los gustos. Galletitas también. Galletas de sésamo, galletas de avena, que están allá. Después tenemos rosquetes de horno, el de rosquete de la abuela, como digo yo. Tenemos pan tostado, pan. Pan también, para llevarse a casa. Bueno, de todo, ¿no? Un poquito de todo. Sobre todo el bizcocho también, que lo tenemos por aquí, ¿eh? Bueno, pues que vaya todo muy bien. Sin conservantes, sin colorantes, panadería Zenón, de Tetir, siempre presente en todas las ferias. Gracias, buenos días. Gracias. Bueno, pues ya ven. Dos panaderías, también con los huevos. En este caso, de la asociación Adisfuer, que también está presente y, por supuesto, con su punto de venta. En uno está muy bonito, muy bien decorado. Muy buenos días. Muy bonito. ¿Quién me cuenta un poquito la presencia de Adisfuer en FEAGA, en los últimos años? ¿Cuántos años llevan ustedes acudiendo? La verdad, bueno, cuá, me cuento. ¿Muchos? Sí, llevamos bastantes años, pero la verdad que no sé exactamente. Este año hacemos 30 años de la asociación y queremos aquí presentarnos con esto. Y bien, y presentar los proyectos que tenemos con los chicos que tenemos. Y esto es que además le presentaron la semana pasada a Manuel Domínguez del Partido Popular con una visita institucional que puso en valor ese gran trabajo que realiza. Sí, y aparte estamos haciendo reuniones con todas las instituciones porque estamos creando una granja nueva que es mucho más grande, mucho más capacidad. Y con ese tema estamos intentando ampliar lo que es la granja y lo que es la acción de Adisfuer en la isla. O sea, hemos abierto en el sur también, que me encargo yo de ello, hemos abierto en el sur un centro. Hemos estado reuniones con las instituciones, hemos estado reuniones con empresas y demás. Y nuestra idea es eso, que se tenga que los discapacitados se noten en el sur. Porque es que en el sur tenemos un gran problema de que no hay nada. Y llamo a las instituciones para que nos apoyen. ¿Cuántas personas están empleadas actualmente en Adisfuer? Más o menos una 20, más o menos. Que llevan un salario a casa, que realizan una tarea, que se sienten también mucho más, bueno, por su vida mucho más completa. Es que la cuestión es esa, que se sientan... Es que, y no son ellos, somos nosotros. Porque ellos que se sientan realizados como cualquier otra persona. ¿Sabes? Y te llevo sorpresas, muchísimas sorpresas, de lo que son esas personas, de la ilusión que le ponen, que le ponen muchísima ilusión. Desde la oficina, bueno, ¿punto de venta también? Sí, tenemos un punto de venta. Aquí tenemos los precios, por si quieren verlos, los chicos. Los precios de los huevitos de Adisfuer, pues oye, 6 unidades 1,40, 10, 2,30 y una docena de huevos 2,80. Bien, y si quieren más, también podemos más. Tenemos, aparte de la granja, también tenemos en las oficinas nuestras, que si alguien quiere pasar por allí, y allí también tenemos un punto de venta. Y en el sur también lo pondré yo. ¿En el sur también? ¿En qué zona del sur? En Morrojables, tenemos la oficina en el diputado Manuel Cabrera. Pues bueno, muy buena noticia la descentralización también en la zona sur. Muchas gracias y que se venda todo. Gracias, gracias a ustedes. 30 años cumple Adisfuer realizando esa labor social, empleando a personas con diversidad funcional, con algún tipo de discapacidad. Y bueno, pues ya ven, con unos huevos a un precio más que asequible. Seguimos y por aquí tenemos Maxorata, una de las queserías de las empresas más importantes de Fuerteventura en cuanto a producción de quesos, producción de yogures, todo tipo de diversificación e incluso de piensos. Visitaremos también la nave comercial donde están todas las empresas relacionadas con la maquinaria y también con el forraje, de los que también Maxorata tiene mucho, mucho que decir. Esos yogures que están ofreciendo ahora mismo, pues esa degustación a las personas, yogures elaborados con leche de cabra. Vamos a echarles un vistazo porque son buenísimos. ¿No te gustan los yogures de leche de cabra? Eh, sí. ¿Ah, sí? Bueno, no te apetece probarlo, pero... ¿Te animas a probarlo? Bueno, vamos. Venga, vamos a ver cómo lo prueba en directo. ¿De natural azucarado? Ese mismo, ¿no? Natural azucarado. ¿Se lo puedes mostrar a la cámara? Para que se vea. Un yogurcito hecho en Canarias. Bueno, ¿cómo va la visita de Ciudad? Súper bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que más les ha gustado? Las crepes. ¿Las? Las crepes. Ah, las crepes. Bueno, vamos a ver. ¡Qué rico! ¿A que sí? Sorprendente, ¿eh? Pues sí. Ah, pues a partir de ahora, yogur de leche de cabra, ¿eh? Nada de vaca, ¿eh? De Canarias. Bueno, la dejamos que disfrute porque se lo está pasando francamente bien. Forma parte de esos escolares y por aquí, como vemos, el stand de Maxorata en la zona tradicional, en la zona en la que Maxorata siempre ha estado exponiendo sus productos, como vemos por aquí, los yogures, los quesos. Además, una amplia selección también de productos, de otras bebidas de Fuerteventura. Hablamos de Conatus, del vino con denominación de origen Islas Canarias de Fuerteventura, de los quesos fundidos de cabra, que son otros complementos con los que la marca también está intentando abarcar más mercado. El requesón de cabra, espectacular. Esa selección gourmet de quesos curados, quesos semicurados, bueno, pues para un detallito, un regalo y también el resto de los quesos con los que trabaja. Maxorata también presente, como no podía ser de otra manera, en Feaga. Y muy cerquita de Maxorata está la ganadería La Pared, que como ven, la que sería la pastora, pues también está trabajando. En el mismo stand, normalmente, que el resto de los años y con una amplia exposición. Importante, aquellos que vengan a Feaga, ya saben que otros años no existía la posibilidad del abono por tarjeta de crédito o por Bizum. En este caso, preferible por datáfono. Hay un cambio en este momento en Feaga. Vamos a intentar hablar con Anabel Calderín, la que fuera presidenta de la Asociación de Ganaderos que se ha creado a nivel regional y de la que forman parte algunos de los ganaderos de Fuerteventura. Anabel, buenos días. Vente para acá, vente para acá un segundito. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va esta mañana? Pues mira, la verdad que bastante movida. Estamos aquí preparando los quesos, los niños y las niñas están degustando. Es más, tenemos aquí niñas de instituto que nos están diciendo que quieren llevarse queso porque van a hacer un concurso en su clase sobre los productos canarios. Y nada, vamos a ver, esperemos que estos días sean fructíferos, que seguro que sí. Y enhorabuena por la organización de la feria. Bueno, Anabel, que tú tienes una granja que está orientada, en este caso, en vez de a la producción láctea o hacer queso, a la divulgación, a la pedagogía, a la educación. Cuéntanos ese proyecto. Sí, la granja se llama La Jaira de Ana. Es una granja de escuela donde recibimos visitas, hacemos talleres relacionados con el reciclaje, con el producto canario. Ahora mismo tengo producción lechera, que la vendemos esa producción, y hacemos eventos relacionados con los productos canarios, con los productos kilómetros cero. Y la verdad que, bueno, que es otra manera de visibilizar al sector y de acercar a la población a estos espacios que son necesarios. Y el retorno de la gente joven, de los niños, ¿qué tal? El relevo generacional. Muy bien, además hay muchos niños, es curioso, que se asombran con ver cabras porque hay una desvinculación de la ciudad con los entornos rurales. Entonces, para ellos, desde el momento en que pisan la tierra incluso, ya es novedoso el ensuciarse o el pisar la caca de la cabra. Eso también es novedoso para ellos. Entonces, claro, desde lo mínimo que para nosotras es algo normal, para ellos es una sorpresa diario. Entonces, yo creo que es algo que no podemos perder. Y todo empieza desde la base. Si el niño y la niña está concienciado con que el animal produce leche, con que con esa leche podemos hacer un queso, puede comprar calidad en un futuro. Si no es así, más lo llevamos. Difícil, ¿no? Bueno, pues ya ven. Otra manera de entender la ganadería o el apoyo al sector primario. Cuéntanos qué vemos por aquí, Anabel. Mira, aquí tenemos una cremita de queso. Esta crema de queso es... Espectacular. Sí, espectacular. Este almogrote. Exacto. Este almogrote es de queso curado. Es una manera de aprovechar esos quesos que a lo mejor no salen con aspectos buenos, pero después de sabor están muy, muy, muy ricos. Luego tenemos el quesito de la pastorcita, que es quesito de oveja canaria, 100% oveja canaria. Tenemos el quesito de mezcla, que es de la pastora, al pimentón, al gofio. Y luego el semicurado de la pared, que también tenemos al pimentón y al gofio. Vamos, que son tres marcas, pues... Quien le guste cada cosa, yo creo que hay variedad. Según el sabor, efectivamente, ¿eh? Muy recomendable este almogrote, independientemente de los quesos, que se fue a Madrid Fusión y que, bueno, conquistó los paladares de toda... Yo creo que de toda España. Aquí está, hecho con muchísimo cariño y hecho a mano, 100%, por una conocidísima persona, una mujer, a la que mandamos un saludo, que está muy, muy relacionada con este producto y con todo lo que tiene que ver con el producto local. Así que, bueno, producto estrella. Hemos visto pan, qué mejor que este almogrote para mezclarlo. Gracias, Anabel. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ganadería La Pared, la pastorcita aquí presente, ya ven, con ese proyecto también de la Jaira de Ana, que está difundiendo la ganadería entre los más pequeños. ¿Y quién está aquí? Pues uno de los maestros estrella, Francisco Román, el protagonista. Muy buenas, muy buenas. Vamos a interrumpir. ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! Me gusta mucho el queso. ¡Mira el micro! ¿Ustedes sabían que el gofio se hacía como lo hace Francisco? ¡No! ¡Sí! Yo no lo sabía. Yo no lo sabía. ¿Cómo creías? ¿De dónde creías tú que salía el queso? No sé. ¿Qué son los gofios? No sé, no sé. ¿De la cabra? ¿Cuánto hace que ustedes no van a una ganadería? ¡Mucho! Hace como tres años. ¿Y les gustaría? ¡Sí! Bueno, pues quizá ya está, ¿no? Hola, Díaz. Buenos días, Nuria. Ellos lo están disfrutando, pero yo lo estoy pasando pipa, la verdad, Nuria. Esa es tu mejor público aquí, ¿no? Son los mejores. Aparte, me esperaba un poquito porque tenía el suelo un poco sucio y lo estaba barriendo y ellos incluso me llegaron a esperar. Y a mí me encanta porque como les estoy diciendo, una feria como... Escuchen, chicos, un momentito, por favor. Escuchen, escuchen. Escuchen. Una feria como esta, no solo tenemos que representar los alimentos, los productos, sino lo primordial, lo primordial, como les decía ellos, es la agricultura, la ganadería y la pesca. Porque todo Estados Unidos, ¿vale? Si no tenemos agricultores, no podemos tener un rico gofio o un rico pan. Si no tenemos pescadores, no tendríamos el rico pescado. Y lo mismo pasa con los ricos quesos. Si no tenemos ganaderos, no tendríamos ricos quesos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que valorar? Ante todo, el trabajo del ser humano, ¿vale? Y después, el arte con lo que hacemos los productos. Como, por ejemplo, yo la molina, que muchos de ustedes mejor me han visto en televisión o otros en los medios de... Yo lo que intento no es otra cosa, sino de inculcarle a ustedes este lindo tesoro. Porque es un tesoro que si no lo rescatamos, lo perderemos como hemos perdido muchos. Pero no lo vamos a permitir, ¿verdad que no? Bueno, yo me voy a despedir, pero me gustaría que me dijeran, de uno en uno, y no todos a la vez, qué es lo que más les gusta de FEAGA, ¿vale? De uno en uno, por favor. No, 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 un momentito, que les tengo que poner el micro, a ver. ¿Qué es lo que más te gusta de FEAGA? Es que él tiene un problema. El queso, está buenísimo. ¿Así? Sí, es todo buenísimo. Me encantan. Buenísimo, ¿y tú? Bueno, los animales me han encantado mucho, la verdad. ¿Sí? ¿Cuál de ellos? Pues la verdad, todos, todos son buenos. ¿Sí? Sí. ¿Y por aquí? La verdad, es muy difícil de elegir, pero también los animales me gustaron mucho. ¿Y por aquí? Las cosas gratis. Las cosas gratis. Ah, las cosas gratis. Claro, esta. A mí, lo que me gustó fue el queso y los animales, sobre todo el queso. El queso y los animales, y a ver, por aquí. Yo el queso. O sea, el queso sigue siendo el producto estrella. Sí, el queso es lo mejor, y cuando te dan bizcocho con mojo, no pasas de eso. Amigo, ahí sí, ¿no? Sí. Los quesos gratis, pero nuestro propio no nos dejó agarrar las rosquillas. También me gustan mucho los toros que hay aquí. Sí, pero es la rosquilla. Este es el delegado de la clase. Ah, sí, bueno, bueno, tiene cara de responsable, ¿eh? Como tiene que ser. Me tengo que marchar, me tengo que marchar. Bueno, pues ya ven, la alegría. ¿Primera excursión, quizá, en los últimos dos años y medio? Sí, en los dos últimos años, por el tema del COVID, la segunda. Hemos ido a Semana Azul y ahora a Feaga. ¿Cuál es el caballo? Por lo cual, ellos están, pues, como están, ¿no? Entusiasmados y como moto. ¿Y el profe cómo lo lleva? Bueno, lo llevamos. La verdad que se están portando bien. Bueno, pásenlo bien, disfruten. Gracias. Este es el mejor queso de España. Muy bien, muy bien, estamos de acuerdo. Bueno, las rosquillas, el queso, el gofio. Vamos a seguir avanzando. A ver si nos dejan por aquí. Bueno, Vidaloe, por supuesto, otra de las grandes marcas que forma parte de ese paraguas, productos de Fuerteventura, con todos los derivados del Aloe Vera. Nos vamos a acercar también, claro que sí, para conocer exactamente qué es lo que han traído, que han traído absolutamente de todo. Como ven, los jabones de Aloe Vera, las cremas, por supuesto, el gel de Aloe, los desodorantes, toda la parte dermoestética, que es muchísima. Esta nueva línea, también con nuevo envase, como es el champú, la crema de manos, la crema para el cuerpo en varios formatos, el contorno de ojos, todo elaborado en agua de bueyes, en Fuerteventura. Además, como podemos ver, de un producto estrella, que es el champú seco para los viajes. En este caso, otra modalidad, o el bálsamo labial, todo, todo elaborado con Aloe Vera. Es la empresa que, en este caso, también acudía a Salón Gourmet con la espirulina, ese producto estrella. Y si hablamos de Aloe, Vidaloe, y la otra segunda gran marca de Fuerteventura, de capital 100% majorero, que es Canary Aloe. En este caso, con los productos, no solamente del Aloe, sino también del aceite. Vamos a preguntarles si también son un punto de venta, si también se puede adquirir. Muy buenas. Vámonos por aquí para que se vean los productos, por favor. ¿Aquí también se puede adquirir? Sí, claro, por supuesto. Tenemos el aceite. Con una presentación maravillosa. Vamos a acercarnos un momento, porque esto es, fíjense, lo voy a coger. Sí, por supuesto. Esto es una auténtica maravilla de presentación, de elegancia, ¿eh? Sí. Bueno, otra forma más sofisticada de presentar un aceite que ya está muy consolidado. Sí, está muy conocida en toda Canarias, por supuesto, por su... La primera aceite que sale en España se está diciendo y la calidad, al tener un clima tan seco, es buenísima. Muy buenísima, ¿no? Bueno, y Peaga, ¿qué tal? Bien, entrando en contacto, todavía no hemos visto mucho, pero dice, según los comentarios, muy bien, muy bonito. Bueno, pero aquí se puede adquirir no solamente este maravilloso aceite, riquísimo, sino también... Productos de aloe, también aloe de aquí, de tisca manita, plantación que se hace en tisca manita y se generan los productos, cremas faciales, champú, geles... Bueno, toda la ingeniería que ya se ha inventado, ¿no?, con respecto a la aloe, de aquel primer gel que se extraía a toda la investigación que ha desarrollado. Exacto. Productos muy buenos, pues, para cicatrizar, para quemaduras... Para todo. Para todo, para todo, para todo, para todo. Bueno, y por aquí, pues la muestra, claro que sí, la muestra de una penca de aloe, que por cierto, esta empresa fue la que, o en este caso, el creador de esta empresa, el que inventó aquella famosa máquina de cómo extraer, cómo extraerlo, y que luego eso se patentó y ahora mismo, pues, está a nombre de otra persona, pero fue aquí en Fuerteventura. Sí, no estoy muy expuesto en la historia, pero según mi jefe, su padre fue el que hizo la primera máquina, donde cortaban y metían el aloe para prensarlo y... Había que inventar alguna manera, ¿no?, de extraerlo. Sí, sí. Sí, eso nos lo ha contado en Saborea Fuerteventura Armando Meliá en muchas ocasiones, y siempre lo repetimos, ¿eh? Está a nombre de otras personas, pero se inventó aquí, en Tiscamanita. Y exactamente su padre. Y exactamente su padre. Sí. Muchas gracias. Y que vaya muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, pues ya ven, Canary Hoy, que está por aquí Armando Meliá en la feria, tendremos oportunidad de hablar más tarde con él. Y, bueno, si hablamos de aceites, pues, nos vamos acercando poquito a poco a algunos stands que han decidido, pues, abrir sus puertas mañana, que será el momento en el que muchas de esas producciones puedan atender al público y no estar, pues, ahora mismo trabajando en sus diferentes fincas. Por aquí, ¿qué tenemos? Quesos de Tetir, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, gracias. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué se ha traído Quesos Tetir? Postres artesanales. No, yo no soy de Quesos Tetir. Yo soy postre de la marquesita. Perdón, la marquesita. Madre mía, que me perdone, que me perdone María Jesús y también la doña de la marquesita. Sí, María Jesús me... ¿Cómo he visto el licor de leche de cabra? Sí, es que estoy haciendo postres con productos de ella. A ver, cuéntanos, sácanos alguno para que se vea bien en cámaras, si puede ser. Sí. Este, por ejemplo, es crujiente de chocolate. Los preparo todos yo, ¿vale? Son artesanales. ¿Qué lleva eso? Mira, esto tiene queque triturado con chocolate también triturado y arriba tiene un mousse de chocolate y sirope también de chocolate por arriba. Esto es un festival del chocolate, ¿no? Total, está ya de contenta. Ya la ven. ¿Y alguno más? Mira, este, por ejemplo, este es triple fresa. Estoy trabajando con fruta de la temporada. Tiene fresa natural arriba, luego tiene... abajo, perdón. Luego tiene un mousse de fresa y sirope de fresa también por arriba. ¿A qué precio podemos adquirir esto? Estos están en $2,50 cada tarrina. Muy barato para el trabajo que lleva detrás. ¿Te parece? Ay, bueno. Me puedo subir entonces. Y nada, y en esta ocasión especial, pues, compré algunos productos de Fuerteventura. Sí. Hice con licor de cabra, hice cuatro leches. Luego hice tarta de queso con requesón de queso de cabra. Sí. También está mousse de higo y otro es tuno indio. Está buenísimo el de tuno. Está buenísimo. Pues ya ven, por $2,50 se lo llevan fresquito, se llevan el bote, encima les puede servir para otra cosita. Muy bien, ¿no? Sí. Pues que vaya muy bien. Gracias. Gracias. Bueno, hasta luego. Bueno, la Marquesita, una nueva marca, en este caso, que también se acerca a Feaga y lo hace, pues, con la pretensión de ofrecer también ese punto dulce artesanal. Verduras de la finca Punta Goma de Antigua. Verduras también. Pues, fíjense, las cebollas, fíjense qué buena pinta. Muy buenas. ¿Cómo están? Estamos en directo. Perdone. ¿Dónde está esta finca? En Punta Goma, en Antigua. En Antigua. ¿Y ustedes qué han traído? Muéstrenos. Nuestra producción, cebolla. Cebolla de varios tipos, cebollas tiernas, piñitas, cebollas curadas. ¿El tamaño de esa cebolla, amigo? Vamos a ver. Esto es una cebolla que tiene mucho cariño. Esta cebolla está durita, esto no tiene nada de raro. Esto es agüita y échale cariño. Y mucha atención, ¿no? Exactamente. Seis meses de cuidado, para poder ganar un duro. Y, ve, empiezan así, esto empieza desde pequeño. Y terminan grandes. Ella es mi mujer, te puede decir también, que también trabaja conmigo en la finca. ¿También trabajan los dos? Sí. Hola, sí. ¿Qué tal? Bien, me gusta. Y esto de trabajar en el campo, ¿qué tal? Para mí, bien. Sí. Un relax. Mucho trabajo. Mucho trabajo todo el día, ¿no? Claro. De lunes a domingo. Sin vacaciones. Sin vacaciones. Y con un niño, pero bien. Pero ella está muy contenta, ¿eh? Claro. A mí me gusta. ¿La acabas de comprar una báscula nueva? No va a estar contenta. Pero bueno. Bueno, ¿cómo en Feaga? ¿Cómo está yendo esta primera jornada? Bien, estamos esperando. A ver, más o menos, tranquilito, de momento. ¿Qué participamos? ¿La primera vez? Sí. Hemos venido como visitantes, pero ya esta vez ya llevamos nuestras cosas. Estamos más asentados en el mundo de la agricultura y ya para que la gente nos conozca un poquito más. ¿Y fuera de Feaga dónde se puede adquirir este producto? En nuestra finca, directamente. ¿Directamente? Sí. ¿Cuálquier día? Cualquier día de la semana. Solo tiene que llamar, no sea que me mande ella por pan. Muy bien. Pues ahí está Punta Goma en Antigua. La verdad que Antigua está trayendo muchísimas cosas. Antigua es puntera en el sector primario. Y lucha mucho por el sector primario. Sobre todo nuestro alcalde. ¿Les ayuda? La verdad que sí. Porque sin tractor y sin nada, tenemos ayuda de todo. Sin tener que gastar nada, porque si no, pagar horas y horas de tractor sería muy complicado, ¿no? Se puede, no se puede. Muy difícil. Bueno, pues ahí está el apoyo. Por cierto, un ayuntamiento, les voy a dejar aquí la pillita, que este año está llegando a los 335.000 euros en ayudas al sector, un sector que lo está pasando mal. Señores, que lo vendan todo, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya ven. Punta Antigua. Una empresa que nace en esa finca y que acude por primera vez. Más escolares en esta zona que están saludando en casa. Claro, vamos a saludar, ¿no? ¡Hola! 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 Y nos vamos al aceite. Y es que dos de las grandes producciones que existen actualmente en Fuerteventura están una enfrente de la otra. Agroturismo La Gairía, de la familia de Pepe, Santana y Doramas. Y al otro lado, Finca Tegerey, de Luis Hernández. Las dos grandes producciones, las que cada año, bueno, pues certifican esta calidad en los certámenes de AgroCanarias. Los han ido ganando las dos un año y otro año desde que se ha hecho este concurso. En este caso, si empezamos por Agroturismo La Gairía, que además, perdonen, muy buenas, ha traído... ¡Hola, Paloma! Que no me había dado cuenta. Paloma Hernández, senadora. ¿Qué tal? Muy bien. Visitando la feria hoy. Ayer también estuvo por aquí. Estuve por aquí en la inauguración y hoy he querido venir a ver a los expositores y visitarla y, bueno, hacer gasto y consumir producto también. ¿Qué se va a llevar? El aceite de agroturismo La Gairía y, nada, bien. Con ganas de volver a FEAGA, la verdad. Con ganas, ¿no? Y con mucha alegría por parte de los escolares. Sí, cuando estaba viendo todas las guaguas, digo, madre mía, tanto escolar ya, volviendo a lo que era, ¿no? Desde el viernes, el día abierto a los colegios, institutos y muy bien. Para ellos su primera excursión en muchos casos. Exactamente, en muchos casos y su primera FEAGA también, muchos de ellos, así que con ganas. Sí, muy bien. Bueno, pues aquí está Paloma conversando. Vamos a mantenerle, perdona, compañero. A ver, con ganas de FEAGA, ¿cuántos años venían, llevan ustedes viniendo a FEAGA? Todos los años, desde siempre hemos venido. 34 años. Sí, sí. La verdad que sí, muy bien. Ya teníamos ganas de empezar a que por el tema del COVID y todavía es, mira, tengo ese miedo y no me he quitado la mascarilla. Bueno, siempre hay que proteger, porque por aquí pasa mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Claro que sí. Bueno, eh. ¿Quieres acatar un poquito de aceite? Quiero que me explique, porque ustedes además son muy innovadores en el envase y cada año sorprenden un poquito. Sí, esta se ganó premio, el premio de la jarra. Fue... Y esta envase, ¿no? Sí, estamos muy contentos. Es que es muy bonito, fíjense, en este caso. Sí, tiene goteo. Tiene también el goteo, muy importante. Oye, y si la senadora es la que hace la cata de queso, de queso, perdón, de aceite, venga. Bueno, porque sí. Venga, que haga la cata. Está por aquí Pepe Santana. ¿Qué tal, Pepe? Todo muy bien. Y que nos cuente, que nos cuente cómo ve el aceite que ha comprado, ¿eh? El aceite que se ha llevado. Tiene un retrogusto ahí detrás. En el Senado, he tenido la oportunidad de conocer muchos aceites de Jaén. Un compañero de Jaén me ha llevado, un compañero de Córdoba. Y yo he llevado también, porque es el gran desconocido, el aceite de Fuerteventura, el aceite Majorero. Lo he llevado para allá, porque no tiene tampoco nada que envidiar, lo que es la textura, la densidad del aceite, ese picorcito detrás, de retrogusto que tiene. Y la verdad que tenemos que venderlo más, ponerlo más en valor, porque, bueno, hay otros que tienen más fama, pero, bueno, el aceite de Fuerteventura también tiene un nivel, y es desconocido. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo también, todos por darlo a conocer, que es muy importante. Efectivamente. Efectivamente. Bueno, pues qué bueno que se haya ido hasta el Senado. Señores, que vendan mucho. Vale, gracias, mi niña. Gracias, Paloma. Gracias. Y, bueno, nos vamos a Tegerey, Tegerey, que también, pues ya saben, una marca más que conocida de aceite, que además no solamente ha traído aceite, como ven, Tegerey también tiene envases innovadores, sino también sus conocidas aceitunas, que están estupendas, espectaculares, perfectamente ya preparadas, para ese aperitivo, por la mañana, quizá con una cervecita artesanal de Fuerteventura, o con una copita de nuestros caldos, de nuestros vinos. También, aceituna, en este caso, en adobo canario, que también está perfectamente preparada. Y, por supuesto, Mohamed, siempre al frente, siempre defendiendo el producto. Muy buenas. Buenas, buen día, aquí estás. ¿Cómo estás, amigo? Bien, bien, gracias, la verdad que estamos bien. ¿Cómo está yendo esta cata? Ah, aquí estamos. ¿La cata o esta primera feria? Bien, bien, como ya llevamos dos años sin celebrar nada, pues la verdad que vamos a ver si, por lo menos que venga gente a recuperar este hábito de venir todos los años a visitarnos, a probar nuestro aceite y todo lo que aparece por esta feria. Bueno, tú estás poniendo por aquí tomatito, tomatito que vamos a, exactamente, vamos a, porque los niños, claro, a esta hora de la mañana, cuando son exactamente las once y cuarto, pues imagínense, ven este tomatito, este quesito, este quesito, las aceitunas, que están espectaculares. ¿Quieren una aceituna? Y una novedad que siempre trae, que es el pan de tuno. Bueno, fíjense, qué maravilla, qué color, qué espectacular, yo no sé si ella nos quiere contar, ¿eh?, los matices de este pan, bueno, fíjense, el color que ya le está dando a este, a este quesito, el aceite teguerey, en un formato también, que es novedoso, esta botella verde, que la han sacado este año, Mohamed, dime, esta botella, este formato el que vamos a usar para el año que viene, si Dios quede, ahora tenemos el cuadrado, este, pero para el año que viene vamos a sacar este formato, que ya lo hemos usado en otros años y vamos a recuperarlo, porque la verdad que la gente nos pregunta por el tipo de botella que es más curiosa y también para cambiar un poquito. Bueno, y esta que es muy cómoda para viajar, también, ¿no?, y otra que es quizá un poquito más sofisticada, que es esta botella preciosísima, que es como un regalo estupendo. Bueno, pues que vaya muy bien, ¿eh?, el móvil, ay, perdón, que vaya muy bien y que lo vendan todo, gracias. Bueno, vamos a preguntarle por aquí, a ver, a ver, ¿qué es lo que más les ha gustado? El tomate. ¿El tomate? Sí. ¿Sí? ¿El queso? El queso. A mí me gustó mucho el tomate. Ah, que está bueno. El tomate de Fuerteventura es especial, ¿verdad? Sí, muy bueno, muy bueno. Porque es cuando lo compramos en algún supermercado, no está tan rico. Ya, porque tiene los venenos esos que le echan, los pesticidas. A mí lo que más me gustó fue este pan y… A ver, mire, enseñale el pan. Mire qué pan rosa de tuno indio, aquí de Teguera. Está riquísimo. ¿Sí? Y los tomates también me encantaron. A mí me encanta el queso, el queso que es queso, a ver, majorera. Pero yo soy asturiana, pero me encanta el queso. Yo qué sé, me tienen que gustar otras cosas asturianas, pero el queso es mi favorita cosa. Yo creo que ya estoy hecha para ser majorera, no lo entiendo. Yo también soy asturiana y también me gusta el queso. Bueno, vamos por aquí porque más ganaderías, adiós, adiós, muy buenos días. Más ganaderías que en este momento están atendiendo también a sus clientes con grandes quesos, como lo que estamos viendo por aquí. Más ganaderías que en este momento están atendiendo también a sus clientes con grandes quesos,